Me presento, soy el Honda Civic 1.0 y vengo a contarte cómo soy, que me hace diferente a los demás y sobre todo por qué voy a ser el próximo coche que ocupe tu garaje. No pienses que voy a ser un tipo humilde, eso no va conmigo. ¿Por qué serlo cuando tengo todo lo que necesito para ser líder en mi categoría? ¡Empezamos! La pantalla táctil de 7 pulgadas que preside mi interior es el centro de operaciones del sistema Honda Connect, que funciona mediante órdenes táctiles, de voz y gestuales. ¿O te creías que eso solo pasa en Matrix? Hablando, tocando o haciendo gestos podrás gestionar las aplicaciones que tengas en tu móvil, controlar el sistema de audio o dar y recibir órdenes del navegador, entre otras funciones. Soy arriesgado en diseño, pero no en tecnología. Cuento con los más avanzados sistemas de seguridad, todos guardados en un paquete que mis jefes han llamado Honda Sensing. Gracias a ellos te aviso y protejo ante una posible colisión. Te advierto de que estás a punto de cambiar de carril cuando sé que no quieres hacerlo y hasta soy capaz de ayudarte a mantener la trayectoria en esas rectas que se antojan interminables. También estoy preparado para mantener una velocidad constante sin que pises el acelerador. Y hasta he aprendido a leer e interpretar las señales de tráfico por si tú te despistas. No seamos egoístas. Conmigo podrán viajar hasta 5 ocupantes que no tendrán problemas de espacio por muy altos que sean. Para el maletero he reservado 478 litros de espacio con doble fondo. Ya sé que quieres más, así que puedes plegar mis respaldos traseros para ampliar mi capacidad de 1267 litros. Lo reconozco, me gusta que me miren. Inconfundible, elegante, moderno, deportivo. Son algunos de los adjetivos que escucho a mi paso. Son muchos más, pero repasarlos todos sería demasiado largo. A unos les llaman la atención mis espectaculares tomas de aire colocadas a ambos lados de la estrecha parrilla frontal. Otros se fijan en mi silueta deportiva, remarcada por unas líneas muy afiladas y el gran alerón posterior. Los hay también que miran sin disimulo mi zaga, con unos pilotos cargados de dinamismo. Llegamos a mi parte preferida. Te acercas, detecto tu presencia y los 129 caballos de potencia de mi motor 1.0 Turbo V-Tec comienzan a latir con fuerza. Doy lo mejor de mí entre 1500 y 5500 revoluciones. Mira si te dejo margen. Y soy capaz de pasar de 0 a 100 km hora en solo 10,8 segundos. Con que me des de beber un poco menos de 5 litros cada 100 kilómetros, estaré más que satisfecha. Te dije que no iba a ser humilde. Lo serías tú con todas mis virtudes.